Mi alabanza Mi alabanza es un arma que silencia A todo enemigo y a toda ansiedad Adoraré, te adoraré Tu nombre canto y alumbra toda oscuridad Me proclamaré con todo tu victoria Adoraré, te adoraré ¡Vamos! Cree que los muros caerán Y antes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación me juro adorarte Oh, 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 oh Te adoramos Oh, 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 oh Me confiaré En ti confiaré Sé que los muros caerán Y antes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Por siempre reinará Con la creación me juro adorarte Oh, 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 oh Te adoramos Oh, 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 oh ¡Vamos, Silo! Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adora todo Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Sé que los muros caerán Y antes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación me juro adorarte Oh, 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 oh Sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación me juro adorarte Oh, 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 oh Te adoramos, oh Señor Y nada ni nadie podrá detener nuestra adoración Solo en ti hay libertad Declara conmigo No pararé de alabar Más fuerte cantaré No pararé de alabar Más fuerte cantaré No pararé de alabar Vamos Más fuerte cantaré No pararé de alabar Más fuerte cantaré No pararé de alabar Declárenlo Más fuerte cantaré No pararé de alabar Más fuerte cantaré, no pararé de alabar Más fuerte cantaré, no pararé de alabar ¡Dilo! Más fuerte cantaré, no pararé de alabar Más fuerte cantaré, no pararé de alabar Sólo en ti, sólo en ti soy libre Solo en ti hay vida, con cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida Con cielos en armonía, a ti adoramos Sé que los muros caerán El temor oirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Amén